¿Qué es el ciclo de Cataluña en la España? En España, en la época moderna y contemporánea. Se basa en cuatro momentos especialmente significativos, que son las Cortes de Cádiz, la crisis del 98, a consecuencia de la pérdida de las colonias españolas en Latinoamérica. Otro acontecimiento escogido por el coordinador es la Segunda República y, el último, la Constitución del 78. Con lo cual, habrán observado que a todos ellos les une un relato común, el del descalabro de la continuidad constitucional que pretendían y que les definía. Este ciclo ha sido ideado y diseñado por Ferran Mascarell, que todos ustedes conocen, historiador, político y delegado del Gobierno catalán aquí en Madrid hasta la nefasta llegada del 155. Como les digo, es el coordinador de este ciclo y es todo un lujo para nosotros poder contar con él. Junto a él, Jordi Maluqué, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los historiadores catalanes de mayor prestigio. Y Jaime Ferri también participa en esta primera sesión del ciclo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y que creo que buena parte de los que están aquí hoy recordarán un ciclo que coordinó hace poco y que resultó memorable en términos de profundidad de análisis y de variedad de miradas como fue el desencaje de Cataluña. Yo no quiero añadir nada más, simplemente recordarles que es la primera sesión, por lo tanto, de un ciclo al que se sumarán tres sesiones más que Ferran Mascarell ya nos comentará y resumirá brevemente y que estoy seguro que lo pasaremos bien y que probablemente cambiara la mirada que hay respecto a algunos de estos acontecimientos en términos de cómo grandes acontecimientos que han sucedido en España han afectado a Cataluña y al revés, grandes acontecimientos, algunos de ellos, que han tenido lugar el desenlace en Cataluña como han afectado a España. Aunque seamos pocos, espero que seamos más en la próxima sesión. Hoy es un día raro porque empieza un puente larguísimo, pero en cualquier caso, como siempre, este acto lo retransmitimos en streaming y también a partir de mañana estará ya disponible en nuestra web. Gracias a todos ustedes por su presencia, a Carlos Campuzano, el embajador de Andorra que veo aquí delante y, bueno, evidentemente a los ponentes y al moderador. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos ha propuesto algo que no sé si es fácil, que nos lo pasemos muy bien y nos divirtamos con un tema o unos temas que no sé si dan para tanto, pero en todo caso intentaremos pasárnoslo bien y divertirnos, por lo menos intentaremos pensar un poco. Agradezco la presencia del embajador y del diputado aquí presente y a todos ustedes su presencia. Cuando Gabriel me propuso un día, oye, piensa en algún ciclo de estos que hacemos y tal, me cogió pensando en una idea, sin duda de actualidad, que es la siguiente, por qué tantísimas personas que en el año 88, 89, 90, en fin, perdón, 78, 79, es decir, en aquellos momentos iniciales de lo que se llamó la transición, por qué tantísimas personas que pensábamos que en aquel momento estaba iniciándose un proceso que probablemente sería definitivo en términos de institucionalidad política del Estado, pensábamos que con la democracia y con el desarrollo económico y con la llegada o con la introducción de España definitivamente en el contexto europeo, democracia, desarrollo económico y Europa, eran motivos más que suficientes para pensar que definitivamente la estructura institucional española funcionaría. Bien, muchos de los que pensábamos aquellas cosas las hemos dejado de pensar, nos hemos dado, en fin, pensamos que una vez más el encaje no se ha producido, más bien se ha producido un desencuentro de notables proporciones entre Cataluña y el Estado. Fíjense que algunos de ustedes me han oído decir algunas veces en esta sala que cuando hablo de Cataluña hablo de la realidad social catalana y que cuando hablo del Estado hablo del Estado y un poco menos de la sociedad española, que son dos cosas un poco diferentes, pero es evidente que se ha producido un notable distanciamiento entre la gran parte de la sociedad catalana y el Estado español. Bien, cuando estaba pensando en esto, supongo que como TIC, como historiador, el TIC de reflejar las cosas que suceden en el presente, pues en lo que ha sido la historia de España, evidentemente pensé, ¿cuánta gente en el entorno de los momentos culminantes de la historia de España debía de estar pensando lo mismo que estamos pensando nosotros? Que por fin los diputados en Cádiz, en el 1812, debían pensar, por fin vamos a institucionalizar definitivamente una solución para este Estado, que hasta hacía cuatro días era absolutista, monárquico y no del agrado de muchísima gente, en gran parte no del agrado de la naciente burguesía catalana en este proceso de industrialización que se estaba produciendo. Tuve la impresión que algo parecido podía haber pasado en el contexto de la República, de la Primera República, pero fue tan efímera que pensé que tal vez no tenía sentido dedicarle una atención especial, aunque da para mucho. Pero sí me pareció que hubo otro momento de estos duros en el proceso político español, que fue después del 98, aquella impresión de que otra vez se hundía el Estado liberal y que las gentes tenían la impresión que tenía que volver a empezarse de nuevo. Y hubo otros momentos, el año 17 fue un momento también de esta naturaleza, pero me pareció que quizá lo que mejor representaba esta discontinuidad era la República del 31, en la que de alguna manera sucedió algo parecido. Muchísima gente tuvo la ilusión de que definitivamente, y en cambio también luego una dictadura impidió que esto culminara. Bien, esto, pues más o menos era el sentimiento que los que vivimos el 78 con la convicción de que había una solución definitiva, pues pensé, seguramente se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia en muchos otros momentos. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Los historiadores tampoco, en fin, han dado claves importantes para interpretarlo, pero yo creo que hay algún motivo de fondo que hace que, así como en otros países, en otras sociedades, ha habido continuidades notables, el caso inglés, por ejemplo, en el que las continuidades se han ido materializando, incluso a partir de, después de un momento más o menos traumático inicial, aunque no es igual que el caso inglés, el caso alemán o el caso francés, por no decir la mayor parte, ha tenido unas continuidades que seguramente el caso español no ha tenido. Este fue el razonamiento, les cuento el razonamiento para que vean el porqué de este tipo de sesiones. Bien, entonces, no se trataría hoy de hablar de Cádiz, Cádiz tiene una gran literatura y se ha hablado mucho de Cádiz, se trataría más bien de hablar del post-Cádiz, es decir, de la crisis del Estado liberal, por decirlo de algún modo. Bueno, Azaña, en su famosísimo, famosísimo discurso a Cortes, aquí en San Jerónimo, el año 32, cuando estaban discutiendo el debate sobre el estatuto, hay un librito, yo diría que maravilloso, que es esta, Las dos visiones de España, en el que se recogen los dos discursos más emblemáticos de aquella sesión, el discurso de José Ortega y Gasset, el famoso discurso de la conllevancia, aquí es cuando Ortega y Gasset dice, los catalanes sois particularistas, sois un poco, en fin, os gusta demasiado lo vuestro, nosotros somos un imperio fuerte, el imperialismo nuestro es el fuerte, el vuestro es pequeñito, bueno, a vosotros os gusta lo pequeñito, dice, sois pura herida, los catalanes les dice, sois pura herida, pero bueno, oye, nosotros somos un imperio grande y os aguantamos todo eso y recomiendo la conllevancia, esta fue la tesis y luego añadió, pero bueno, no olvidéis nunca, nunca, no olvidéis nunca que la conllevancia tiene un límite porque la soberanía es nuestra, es del Estado, es de estas Cortes y por tanto no os paséis, este fue en síntesis, exagero un poco, pero no mucho, el discurso de Ortega, pero hay otro discurso fantástico, que es el de Manuel Azaña, fantástico por su intención justamente de interpretar bien lo que estaba siendo la ruptura del 30, del 31, y en este discurso, en fin, es un poco largo, leeré solo un fragmento corto, dice, podríamos preferir que en este Estado, Estado español, hubiese triunfado en España una política de asimilación, de unificación, podrá ser que a alguien le parezca que esto hubiera valido más y que ahora todos los españoles hablasen el mismo idioma con el mismo acento y tuviesen la misma creencia, los mismos amores, los mismos signos y el mismo modo de sentir la patria, podrá ser que a esto a alguien le parezca mejor, a mí me hubiera parecido un empobrecimiento de la riqueza espiritual de España, entonces entre paréntesis dice aplausos, pero el caso es que esto, parezca bueno o malo, no ha ocurrido y nadie puede pensar que no hubiendo ocurrido en los tiempos en los que la debilidad del sentimiento local permitía ejercer sobre él las experiencias más arriesgadas, pueda ocurrir ahora, cuando estos sentimientos regionales han adquirido la robustez, el impulso, la personalidad y la autoridad que tienen los sentimientos regionales y particularistas de Cataluña y de otras regiones de España. Jamás se podrá aconsejar ahora en España una estructura de Estado, una función de Estado y una política de Estado como la que nosotros vivimos después de votar la Constitución y una vez más votada y archivada la Constitución tenemos que vivirla y aplicarla y a nadie se le podrá jamás aconsejar una política que impulse el Estado por las vías ya fracasadas, las anteriores y entre paréntesis dice aprobación por parte de los diputados. Por tanto, Azaña viene a decir podría ser, las palabras previas a este tal, a este fragmento, son literalmente el fracaso profundo del régimen liberal parlamentario, el da por hecho que el régimen liberal parlamentario ha fracasado profundamente y él propone una nueva manera de entender y dice podría ser que hubiera sido bueno que todo se asimilara, pero no ha sido así, aceptémoslo y empecemos de nuevo de otra manera. Bien, tenemos pues por un lado Azaña con esta afirmación. En el principio de los principios podríamos proponer una de las sentencias clásicas de Pierre Vilar en sus libros cuando dice, en su Historia de España, cuando dice la nación española en realidad si en algún momento ha existido fue justamente en la guerra del francés, en la guerra de la independencia, si algo parecido a una nación más o menos fue en este momento. Bueno, pues desde aquella interpretación de Pierre Vilar, que luego ha sido muy matizada incluso por José Fontana y otros historiadores, pero desde esta afirmación inicial hasta la afirmación de Azaña hay un largo transcurrir en el que el Estado liberal, este Estado que nació en Cádiz, que tuvo además una significativa aportación por parte de representantes de la burguesía catalana, Antoni de Capman, como el más singular, singular, no consigue generar las continuidades de integración necesarias de los territorios, por tanto de las sociedades y de las diversidades de España. Este sería el punto de partida del ciclo, por decirlo de algún modo. Y bien, para desarrollarlo tenemos a dos personas que creo que además son dos contrapuntos interesantes, tanto desde el punto de vista de la formación como de la especialización académica y ha introducido de algún modo Gabriel Planella a sus biografías. Se lo haré corto porque los dos tienen cinco o seis hojas con letra pequeña de currículum, por tanto, para no amargarles la vida a ustedes, lo haré corto. Pero bien, como ya se ha dicho, Jordi Malúque de Motas es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue vicerector de investigación en la universidad durante muchos años y él ha tratado siempre temas de historia económica y social relativos a Cataluña y como especialización complementaria las Antillas. Fue discípulo y compañero de viaje del catedrático del profesor Jordi Nadal y de todo el grupo de historiadores económicos que con él en realidad rehabilitaron la ciencia económica histórica en Cataluña y creo que se podría decir que en el conjunto en España. Ha sido premiado por premio Joan Sardá de Economía, ha sido asesor de diversas administraciones en términos económicos y ha colaborado con personalidades de todo tipo que ustedes conocen algunas, Ernest Lluc, por ejemplo, Borges Riquet, que estuvo aquí hace unos meses, y a María Vallés, que fue una persona importante en los gobiernos de Pascual Maragall, en los gobiernos autonómicos, o con Pedro Solves en algún momento cuando él era, creo que, ministro, creo recordar. Bien, es autor de numerosos libros, creo que tiene publicados 17, no se los leeré todos, 77 capítulos de libros colectivos y un montón de artículos en diversas revistas científicas de todo tipo. En fin, podría seguir desde el año 2016, es académico de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Publicó no hace mucho un librito que sé que a él le hace mucha ilusión y a mí también, que es el arqueólog maluqué de Motes y el trahué universitario para la Mediterránea del 1933. Él se lo contará, pero esto es un maluqué de Motes, en este caso es su padre, un gran arqueólogo, un conocidísimo arqueólogo, no solo en Cataluña, sino, en fin, hizo grandes expediciones en España y el crehué, es el crucero por el universitario, por el Mediterráneo del año 1933, bueno, es de aquellos acontecimientos, y él siquiera lo contará, es de aquellos acontecimientos que ponen de relieve lo que perdimos, perdiendo la fortaleza intelectual que generó la República Española. Esto ya no se hace, aquello fue un viaje de gente sabia dando vueltas por el Mediterráneo, aprendiendo a conocer y a traspasar información en un modo, en fin, no existía Internet, pero existía el viaje como un método para hacerlo. Es una experiencia fantástica, el libro creo que es muy recomendable y aprovecho para citarlo ya que sé que además, que es el autor del libro, le hace mucha ilusión. Mucha ilusión. Gracias. Y Jaime Ferri, Jaime Ferri, ustedes ya le conocen, voy a leer solo el breve currículum, porque el largo no nos cabe, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad, es diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales y en Derecho de las Comunidades Europeas por el mismo centro, tiene el título de especialista en mediación por la UCM y posee diploma del Theorian Tolls of the Harvard Negotiation Project por la Harvard University. Es profesor titular del área de Ciencia Política y de la Administración desde el año 24 en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración II, de la que ha sido secretario docente, ha trabajado como jefe de campo y técnico en la Administración del Ayuntamiento de Madrid, ha formado parte del Instituto Complutense de Ciencia de Administración, del que ha sido secretario, coordinador del grado de Ciencias Políticas de la UCM, en fin, forma parte del Consejo de Redacción de la revista Política y Sociedad, profesor invitado en diversas universidades extranjeras, latinoamericanas, colabora con distintas ONGs y colabora con distintos, diversos proyectos de investigación, en este caso, el Estatuto Político de los Exclaves de Ceuta y Melilla y otras iniciativas. Y ha publicado también decenas de artículos de todo tipo vinculados con su materia principal, la ciencia política. Gracias, Jaime. He hecho una síntesis un poco banal, pero espero que... Bien, pues, si os parece, vamos a escucharles, que es de lo que se trata. Mi papel es hacer una primera pregunta y no creo que haga falta que después, pues, hagamos demasiados más, ¿no? A mí me gustaría, en fin, plantearles y que ustedes den respuesta en la medida de lo que ustedes crean oportuno a lo que sería la pregunta originaria de este temario, que es dónde hay que buscar las razones a partir de los cuales un proyecto como el Proyecto Liberal no consiguió fraguar en la historia de España con la continuidad que seguramente hubiera sido o deseaban aquellos que la promovieron en su tiempo y probablemente nos hubiera equiparado con otras dinámicas de países relativamente similares al nuestro. Jordi, si quieres empezar. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, voy a comenzar tratando de dar respuesta a esa pregunta porque también es como yo tenía pensado empezar a hablar esta tarde aquí y es tomando un pasaje de este libro que no tiene nada que ver ni con la arqueología ni con el crucero por el Mediterráneo de 1936. Dicho sea de paso ya que lo ha mencionado Ferran mi padre que hizo ese crucero yo encontré su diario del viaje manuscrito hace muy pocos años nadie ni yo ni mi madre ni mis hermanos nadie sabía que esto existía ya no queda vivo ninguno de ellos solo yo entonces decidí que lo iba a editar y lo he editado pero para que tengan una idea así a bote pronto él iba en el camarote iba con el gran poeta desgraciadamente muerto poco después al principio de la guerra civil pero quizá el mayor o uno de los mayores poetas de la literatura catalana de todos los tiempos que era mallorquín Rosselló Porcel los otros dos viajeros eran quizá el mejor filólogo dedicado a temas del origen del español que fue Antonio Tobar luego fue rector en la Universidad de Salamanca y después estuvo muchos años en distintas universidades alemanas y americanas y fue toda la vida íntimo amigo de mi padre por haberse conocido en el crucero y el cuarto viajero de ese camarote era Juan Pérez de Ayala hijo del novelista Ramón Pérez de Ayala de modo que cuatro personas casi muchachos 17, 18, 19 años recién ingresados en la universidad estuvieron dos meses visitando todo lo que tiene de interés y es casi inacabable el mundo mediterráneo tanto en la costa africana como en el oriente medio y de regreso Grecia Italia y finalmente la isla de Mallorca y lo que se explica poco pero es tal vez más interesante con conferencias a veces hasta cinco conferencias diarias de las grandes las más ilustres figuras de la cultura española de la época Ortega Ortega no pudo ir al viaje Ortega y Gasset pero dio varias conferencias en las que había que pagar la entrada en Cines de Madrid para ayudar a la financiación del crucero pero aparte de que a Diego no pudo ir pues estaba Obermeier estaba los Méndez Pidal Isabel García la nata de la cultura española metida en un barco durante dos meses confraternizando hablando discutiendo charlando estudiando una universidad flotante espectacular que nunca más se ha visto en España pero yo diría en ningún país yo no conozco he tratado de informarme otras experiencias similares en Europa no las ha habido de este nivel esto lo montó Fernando de los Ríos desde el gobierno de la segunda república y a la vez montó otra cosa extraordinaria que sigue en pie que es la Universidad Internacional de Méndez Pelayo se estrenó casi a la vez que el crucero pocos días de diferencia y no sé si se ha explicado suficientemente que en la inauguración de la Méndez Pelayo asistieron y participaron como profesores varios premios Nobel esto en la España de 1930 y en plena segunda república es para quitarse el sombrero en fin el caso volvamos al tema que es el tema de los decía Ferrán los desencuentros pues yo voy a empezar por el final es decir en efecto en este libro de casualidad porque nada tiene que ver con el tema del libro cito un par de frases de un diputado al Congreso por tanto aquí al lado en 1855 es decir hace más de 160 años en un momento yo diría el estallido del desencuentro porque estoy completamente de acuerdo en que las Cortes de Cádiz es un momento en que sin llegar a tener éxito suficiente desde la perspectiva de la continuidad se crea un país moderno es decir es algo que olvidamos quizá demasiado Cádiz supone para el mundo en ese momento un movimiento avanzadísimo es decir muy pocos países del mundo tienen una constitución más antigua que la de Cádiz muy pocos países del mundo pueden hacer gala de los debates por ejemplo en temas como la abolición de la esclavitud y muchos otros temas que tuvieron lugar en las Cortes es decir es un momento de estallido cultural civilizatorio humanista desde luego político y de esperanza espectacular y sin embargo por alguna razón que yo no soy capaz de explicar de forma convincente me adelanto a decirlo pero que desde la historia económica tal vez con los vicios de nuestra profesión intentemos por lo menos apoyar un poco tratar de explicar un poco pero se produce sin duda ese desencuentro creo que se refleja bien en este pasaje muy breve de un diputado en el congreso en el mismo congreso que tenemos hoy que dice lo siguiente creo que es la primera expresión del desencuentro al que nos estamos refiriendo de forma digamos pública en un espacio tan singular tan señalado como es el congreso de los diputados formula su afirmación en forma de pregunta y dice así ¿somos acaso los catalanes una raza de hombres maldita vagabunda y turbulenta? segunda pregunta sigue ¿las provincias catalanas son acaso unas provincias conquistadas? esta es la pregunta que formula este diputado advierto conozco al personaje que no viene al caso él era tenía por parte de madre un tío que fue diputado en las cortes de Cádiz y por parte paterna otro tío Montardit que fue fusilado por los franceses en la plaza del Mercadal de Balaguer en 1800 casi al final de la guerra de la independencia y que tiene toda clase de medallas y distinciones como guerrillero y defensor de la patria contra el invasor etcétera es un hombre muy arraigado el que hace esta afirmación muy arraigado en la España de Cádiz y en la España que se levanta contra los franceses con toda claridad y que además apuesta por una institucionalidad nueva y por otra parte como dije antes creo que debemos admitir que más o menos de acuerdo para cada uno de nosotros visto desde hoy pero fue un esfuerzo de modernización verdaderamente espectacular este sujeto al que conozco bien por razones que no vienen al caso que son personales fue quien organizó el partido progresista en Barcelona otro tío suyo fue alcalde de Barcelona en 1843 y en ese año el dirigente más importante del partido al que me refiero que es el partido progresista un general de la Rioja se llamaba Valdomero Espartero este personaje que diputado a cortes del que ha hablado que fue diputado toda su vida hasta que murió prácticamente pues era tan devoto de Espartero que había decidido bautizar a su hijo con el nombre de Valdomero y su hijo no se llamó Valdomero se llamó Juan yo creo que no se llamó Valdomero entre otras razones porque quedó absolutamente horrorizado de lo que ocurrió en 1843 en ese momento su tío familiarmente conocido como el tío Pepe su tío Pepe era alcalde de Barcelona y en ese momento Espartero que era el máximo dirigente del partido progresista al que pertenecía don Pepe Maluker voy a decirlo claro son antepasados míos todos pues era el alcalde de la ciudad a la que el jefe de su partido bombardeó produciendo daños muy sensibles en edificios habitados y produciendo muchos muertos ahí se acabó el nombre de Valdomero mi tatarabuelo que es la persona de la que estoy hablando es decir el abuelo de mi abuelo siguió siendo diputado siguió siendo el máximo dirigente del partido progresista en Cataluña durante 50 años íntimo amigo de Prim íntimo amigo de Madoz de hecho Madoz en el archivo familiar tenemos muchas cartas de Madoz con mi tatarabuelo y fue siempre diputado por la provincia de Lérida que es donde es mi familia es decir de algún modo mi antepasado le arreglaba la elección a Pascual Madoz y era íntimo amigo de Figueroa bueno él muere totalmente muchos años después pero totalmente desencantado fue presidente de la de la junta revolucionaria de 1868 sigue estando en la revolución liberal en la creación de una España nueva él nunca fue digamos catalanista no digo ya regionalista pero no entendía al punto de la frase que he dicho el catalanismo político ni siquiera existía por lo tanto de difícil modo podía ser de ese tipo de convicciones pero muere y tengo tengo el papel en que se lo deja escrito a su hijo esto no puede seguir hay que tomar otros caminos le dice vosotros tenéis que tomar el relevo y abrir otros caminos está escrito y su hijo mi abuelo pues también fue fue diputado y senador toda su vida fiscal del tribunal supremo en Madrid y luego fue presidente de la diputación de Barcelona el día 14 de abril de 1931 cuando el dirigente de la de Esquerra Republicana Francesc Macià gana las elecciones y se dirige al palacio de la diputación para echarle y se va frente a este personaje que es mi bisabuelo y le dice eran muy amigos dicho sea de paso incluso compañeros de estudios y habían compartido eran de la misma zona de la provincia de Lérida y habían compartido muchas cosas y dice ya te puedes marchar de aquí que esto es nuestro y entonces mi bisabuelo el hijo de este le dice yo no me voy a ir de aquí sin violencia entonces Macià antes de salir del balcón a proclamar la república le puso la mano en el hombre y en el hombre le dijo ya te puedes ir y en efecto se marchó bueno este es un desencuentro el del 31 mi bisabuelo seguía siendo incluso monárquico y era un demócrata pero él creía que la solución para un país muy inculto y ciertamente lo era el alfabetismo en España aún en los años 30 es de porcentajes abrumadores se necesita un gobierno que sea capaz de entender y hacer funcionar un país en el que la mayor parte de la gente no sabe leer lo primero desde luego aprender a leer esa es la gran tarea de la segunda república la creación de escuelas la creación de institutos de enseñanza media pero también es otro desencuentro al final no sabes muy bien qué es lo que pasa pero desde grandes proyectos y desde grandes ilusiones al final no sabes cómo pero la cosa se acaba yo diría mal esperemos que las cosas salgan tan mal como acaban en otros momentos pero desde la perspectiva de un historiador especialmente de un historiador económico la pregunta es bueno ¿de dónde surge todo esto? en historia económica disculpa que me acabo enseguida lo estoy alargando demasiado en historia económica tenemos el vicio creo que muy plausible en general no es en España la disciplina lo entiende así de interpretar la historia desde la perspectiva de lo que se llama la dependencia de la trayectoria las sociedades sus formas de vida su cultura su forma de pensar su forma de expresarse de organizarse de gobernarse depende de la trayectoria que trae atrás de la dinámica que trae atrás por tanto esto es bueno para los historiadores porque se supone que entendiendo el pasado no es que vayamos a prever lo que va a suceder nadie puede prever lo que va a suceder de manera inmediata nadie puede estar seguro de que no va a haber un terremoto o que va a producirse cualquier anomalía cualquier imprevisto pues en las siguientes horas pero por regla general más allá de las incidencias puntuales domina las fuerzas de fondo lo que ya en historia económica hablamos la dependencia de la trayectoria un premio nobel de economía Douglas North premio nobel de 1993 junto con otro historiador económico excelente que es Robert Fogel North formuló la teoría de que las sociedades se estructuran alrededor alrededor de lo que él llama las actividades básicas aquellas actividades que justifican su supervivencia las que proporcionan recursos para vivir crecer crear escuelas crear hospitales crear instituciones y esas actividades económicas básicas acaban dando forma a las instituciones y acaban modulando las formas de gobierno North es seguramente el mejor experto en la historia de la humanidad y de la cultura en el mundo sobre la dinámica de las instituciones ya digo fue premio nobel y me consta que lo fue por consenso es decir hubo una encuesta de la academia de ciencias a los historiadores económicos de todo el mundo y nos preguntaron a todos quién pensábamos que tenía que ser premio nobel en historia económica lo que quiere decir que lo piensan mucho y muy bien es decir hicieron una encuesta y yo creo que se debe hacer de un modo bastante sistemático entonces se supo cada uno de nosotros por lo menos yo pensé bueno parece que por fin eres alguien te han consultado nada menos que de Estocolmo luego me enteré que habían consultado a todo el mundo y ahí se me cayó se me vino al piso como dicen en Puerto Rico la euforia pues no no es mérito tuyo pero quiere decir hasta qué punto hacen bien las cosas y salió el nombre de North es decir la academia había decidido que en ese momento dentro del ámbito de las actividades económicas de la ciencia económica había que distinguir a la historia pero debieron pensar que se había hecho trabajo en esta línea en esta escuela y entonces consultaron a ver quién y quién fue North y North explica de un modo maravilloso que los gobiernos las instituciones las mentalidades incluso la atmósfera social depende crucialmente de aquellas actividades que son vitales lo cual parece casi una perogruiada aquello que da para vivir en el muy largo plazo a las sociedades y bueno dicho esto se me ocurre y como me he prolongado demasiado no podré leer todo lo que traía traía escrito de cita sobre eso hasta qué punto la trayectoria en una sociedad específica que ha estado chocando es indiscutible varias veces sin alcanzar digamos la situación feliz de encaje que pudiera resolver para siempre que yo no dudo que debe existir un modo racionalmente no es posible pensar que algo que no es de vida o muerte no pueda resolverse seguro que hay buenas soluciones pero lo cierto es que no aparece no han aparecido y se me ocurre pensar que hay unos condicionamientos históricos que han formulado estoy convencido de ello como elementos preponderantes en mentalidad instituciones actitudes en el espacio en el espacio del territorio catalán que son ni mejor ni peor pero muy diferentes a las de otras zonas de España lo que crea yo diría conflictos en la gestión de las cosas colectivas y esto es lo difícil esto en Suiza no tendría problema porque las prioridades de ciertos cantones con respecto a otros se gestionan bien porque hay un nivel de descentralización pero a la vez de gobierno compartido sin fricciones que ha sido una fórmula feliz pero claro ¿cuántos países hay como Suiza en el mundo? posiblemente ninguno de modo que si la esperanza es esa veremos pero a mí se me ocurre pensar que y estoy convencido de ello de que en esas razones digamos de caracteres históricos muy antiguos es donde está a la raíz de que pasan años y reaparecen situaciones de conflicto que nadie hubiera pensado que fueran posibles hace unos años yo lo confieso con toda claridad hace 15-20 años no hubiera creído de ninguna manera que alrededor del 50% de los votantes en Cataluña votaran posiciones independentistas yo esto no lo hubiera creído nunca y creo que no era posible y sin embargo ha sido posible quiere decirse que algo de alguna manera chirría dificulta el encaje y eso en momentos particularmente difíciles quizá la crisis de 2008 en adelante tuvo que ver también en eso cuaja en situaciones de incomprensión enfrentamiento creciente y deterioro progresivo que me temo que es lo que hemos estado viendo y como no debo tomar más tiempo porque no toca dejo para si hay oportunidad decir alguna alguna cosa sobre esos elementos digamos de carácter colectivo para después muchas gracias como introducción está francamente bien Jaime si quieres tomar tú ahora yo voy a ser mucho más breve entre otras razones porque yo no soy especialista en esta materia del estado liberal en todo caso profesor de ciencia política y me toca explicar este tema también en ocasiones pero lo que mi conocimiento no es un conocimiento profundo de Cádiz hay constitucionalistas que podrían hacerlo mucho mejor que yo pero en todo caso y quiero decirlo desde el principio he aceptado encantado esta invitación porque también estoy sorprendido y no gratamente sino muy desagradablemente con la situación planteada en Cataluña por eso me he puesto la camisa amarilla aunque nadie me ha llamado la atención pensaba si alguien me la querría quitar pero tenía tenía ese espíritu de digamos que de contestación y de solidaridad porque me parece absolutamente fuera de lugar pues que se quiten las camisetas las samarretas que es una palabra que me hace gracia las samarretas de lo que habla Serrat también pues que se quiten las camisetas me parece absolutamente fuera de lugar y en efecto también me parece que era imprevisible que llegásemos a este punto de cosas a mí me parece no imprevisible que el 50 aproximadamente el 47 el 48% de la población catalana vote por el sí a la independencia sino lo que me parece absolutamente increíble hace un año es que hayamos llegado al 155 que se hayan deteriorado las relaciones como se han deteriorado el partido de convergencia de convergencia no el partido de gobierno durante muchos años en Cataluña ha sido el partido de apoyo al gobierno de la nación tanto al partido socialista como al partido de alianza popular de UCD ya lo fue entonces es algo insospechado que mal nos persigue para que el estado liberal hasta cierto punto quiero decir que es lo que sucede para que esto ocurra y que sea tan imprevisible yo creo que la tarea de la ciencia y de los científicos no es tanto prever el futuro sino alertar sobre los peligros que pueden venir alertar en el sentido de estas cosas se están haciendo mal y habría que reconducirlas ¿no? en todo caso hay dos momentos sobre los que quiero reflexionar un poco ¿qué es lo que se ha hecho mal para que llegue el 155 para que se produzcan los hechos del primero de octubre para que se produzcan las leyes del 6 y 7 de septiembre ¿qué es lo que ha pasado? pues defiendo de alguna forma mi parcela aunque no es exactamente la mía yo lo que creo es que no se ha hecho política no se ha hecho lo que es propio de la política que es ver un problema que era un problema actualmente es un conflicto es una situación incompatible entre muchos catalanes y gran parte de la sociedad y el Estado español y eso va a ser muy difícil ver cómo se puede cómo se puede dar salida en todo caso lo que sí que entiendo y me vuelvo al Estado liberal es una razón común para que ese problema se produzca en la actualidad ese conflicto se produzca y también se produjese el no asentamiento de la idea de alguna forma muy avanzada que era la constitución de Cádiz el pensamiento que alumbró Cádiz con todas sus contradicciones y con todas sus paradojas y es la idea intentaré formularlo en términos muy sencillos pero que me parece que lo definen bien y es la idea aquí mando yo aquí mando yo es decir en España y España es Cataluña mando yo también querría decir que esa idea de que aquí mando yo en toda España se antepone oiga usted mande en el resto de España en Cataluña mandamos nosotros ¿me explico? es a mi modo de ver lo que hace que se genera esa situación por de pronto es algo que no tiene contenido desde un punto de mandar no se trata en todo caso se trata de gobernar de decir por donde deben ir los destinos dirigir la nave del Estado hacia un lugar a otro y con Cádiz yo creo que sucede de alguna forma lo mismo los liberales pretenden llevar su pensamiento a un texto constitucional y lo consiguen pero en una situación excepcional consiguen elaborar un texto ponerse de acuerdo sobre un texto que después digamos que las fuerzas tradicionales el absolutismo dice no señor aquí mandamos nosotros el rey soy yo Fernando VII y aunque he dicho lo contrario se tiene que hacer lo que Dios diga y ya está no hay no hay más que hacer creo que los cuatro momentos seleccionados están bien pero que son muy desiguales son el 98 pues también supone un repensar España pero ese repensar España no se plasma en una constitución el 31 indudablemente sí y el 78 también pero a mi modo de entender los tres los cuatro momentos lo que sucede es que a pesar del avance que supone Cádiz que supone hasta cierto punto el 98 la reflexión de la generación del 98 que por otra parte son dos reflexiones tanto Cádiz por las ideas ilustradas como las ideas del 98 son ideas de carácter centralista es en el caso de Cádiz y del pensamiento liberal es la revolución francesa sobre todo la que está incluyendo es la idea del centralismo a través de los departamentos una de las cosas que hace Napoleón pero no soy especialista y no me la sé es dividir Cataluña en cuatro provincias cuatro provincias recuerdo que alguien decía pero tampoco soy filólogo que provincia además es procedente etimológicamente de provincia de territorio vencido en cualquier caso esa idea centralista también está en desde luego en el 98 lo que reivindica la generación del 98 es Castilla y Castilla para toda España españolizar a través de Castilla lo que es una salida es una salida porque porque en aquel momento en aquel momento de crisis pero una crisis que es como la que hay en cierto modo en España cuando cuando los madrileños por lo visto se enteran de la desgracia del Maine de la guerra de Cuba etcétera dice el dicho que se fueron a los toros en fin ahora también a mí me parece un poco vergonzoso que a la gente le quiten la camiseta y los madrileños algunos de ellos también se alegren de que de que no se pueda expresar uno de ese modo de que no haya una contestación más solidaria en este sentido en cualquier caso me parece un acierto aunque me parecen muy desiguales y las razones yo las las que las que se podría profundizar mucho más pero en términos de este coloquio lo que yo creo es que hay una pugna por el poder y el poder político ese poder político indudablemente está refrendado en ocasiones en bases económicas en vida cotidiana como bien has dicho etcétera pero es que esa vida cotidiana ha sido tradicional que es la que se ha impuesto e impide que la constitución de Cádiz esté vigente más allá de unos pocos meses unos pocos años pero durante todo el XIX va a ser va a ser un referente y no solamente como bien has dicho para España sino para el resto de Occidente va a ser una constitución avanzada importante entre otras cosas porque ha tenido a mi modo de entender pero ya que me he caído con esto ha tenido de referente no solamente la ilustración el pensamiento ilustrado francés sino también y es algo que a mi me gusta reflexionar la revolución la revolución la constitución americana y recoge cosas estos días mire recoge aspectos de la declaración de Virginia un artículo 7 creo recordar que es en el que declara que los españoles tienen derecho y merecen la felicidad y eso me 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 congratula porque que el gobernante que se ocupe la felicidad del ciudadano es algo que que yo creo que está bien y que se ha perdido que se ha perdido y es deplorable que que se haya perdido lo digo con habría que entender todo eso pero bueno me callo también y no, no, no siguiendo los razonamientos que que habéis ofrecido pero en fin Jaime nos propone que nos vengamos a la actualidad y de momento lo dejaremos ¿no? a uno le tienta puedes comprender ¿no? pero bueno lo dejaremos para el final si queréis pero siguiendo el razonamiento Fontana que no es precisamente un historiador entre comillas nacionalista digamos catalán ni nacionalista español es un historiador que calificaría de la tradición científica más profunda Fontana plantea las cosas para este periodo en los términos siguientes él dice Cádiz supone una participación de la burguesía catalana dice él no de los sectores no de los sectores populares de la sociedad catalana que casi no tocó estaba muy lejos de la realidad Cádiz Cádiz se construyó de una manera muy compleja pues con con diputados que casi no conseguían llegar todas estas cosas él dice en este en este en este momento si hubo una participación intelectual política de una parte de esta burguesía catalana que estaban haciendo sin embargo él dice el triunfo definitivo del constitucionalismo en la constitución del 37 decepciona a las esperanzas de esta burguesía catalana es decir se produce una cierta decepción porque él dice son palabras suyas los liberales españoles siguen manteniendo un programa de absorción un programa de sometimiento desde el punto de vista desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico siguen manteniendo una actitud dentro del Estado de exclusión de cualquier tipo de iniciativa que no sean los intereses que predominantemente y yo creo que eso tiene que ver con lo que decías de la base económica agrarios 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 industrialistas digamos que está en el meollo creo yo de las disfunciones del 19 si eso fuera así que ahora nos lo aclaráis de todas maneras a mí siempre me asalta la pregunta siguiente no quiero volver al presente pero cuando cuando uno razona sobre la crisis del modelo liberal dice vale de acuerdo ahí hay una base económica diferente los industrialistas frente a los agraristas el Estado acaba siendo favorable a los intereses de los agraristas no acaba de ser no acaba de dar respuesta a las demandas de la naciente burguesía catalana de acuerdo pero por qué este malestar se traduce siempre en estas voluntades de absorción o de sometimiento que en general los catalanes discuten permanentemente no solo discuten sino que además dan origen al catalanismo el catalanismo nace en la palabra catalanismo nace en 1849 y nace justamente como expresión este Joan Fusté el intelectual valenciano dijo en los años 70 en algunos artículos en uno afirmaba el catalanismo nace justamente como una especie de mecanismo de defensa frente al nacionalismo español frente a este nacionalismo que quiere imponer unas pautas castellanas al conjunto de la sociedad catalana bien esto es un hilo para abrir y va a hacer un paréntesis para volver a la actualidad diciendo a pesar de todo cuando leo estas cosas me sigue sin resultar convincente el problema de ahora porque es verdad en aquel momento podía haber dos tradiciones económicas enfrentadas en el seno del Estado pero ahora la realidad económica y política los últimos 30 años ha sido tan diferente es un problema entre agraristas e industriales donde está el problema de base estructural que explica que hay gente en las cárceles o que hay gente para nosotros en el exilio digamos donde está la explicación razonable de esto no lo sé la pregunta la dejamos para después y quizá el diputado tiene una respuesta pero en todo caso vayamos a la primera parte si te parece Jordi si yo naturalmente no voy a entrar en situaciones que creo que además son estrictamente políticas entonces bueno tienen explicación política si hablamos de la actualidad y por tanto hay poco que decir ha pasado algo que algunos interpretan de un modo otros de otro hay quien tiene la fuerza de imponer la solución y la impone pero más allá de eso comentabas cosas que a mí me parece que son importantes y sinceramente creo que es uno de los problemas que este país entero arrastra desde hace 200 años por lo menos tú has hablado de exclusión creo que eso es un tema importante es decir desde mi perspectiva y hablo como un ciudadano que ha vivido bastantes años en Castilla y por tanto conoce bien la sociedad no catalana y mi percepción es que especialmente el Estado en España no es muy inclusivo no lo es esa es mi impresión alguien dijo puede ser presidente del gobierno y algún día quizá lo sea un rumanés o un rumano o descendiente de rumanos o puede serlo un argentino nunca un catalán yo no sé si eso es verdad pero mucha gente lo piensa y si alguien lo piensa es que recela de que hay situaciones de realidad otro caso que creo que es fácil de explicar la conurbación de Barcelona que es el 80% de Cataluña es la tercera más grande conurbación de Europa junto con Madrid son mayores Londres y París según la clasificación de Naciones Unidas por lo tanto estamos hablando de una gran aglomeración como no hay ninguna en Europa salvo Madrid París y Londres y sin embargo no hay ninguna ninguna entidad de gobierno ninguna institución pública ni española ni europea en esa gran aglomeración cuando en cambio tienes ciudades y no hablo ya solo de España también de la Unión Europea poblaciones pequeñas incluso muy pequeñas en las que el Estado no español sino europeo digamos la Unión está muy presente en Barcelona y en la sociedad catalana el Estado español está muy poco presente Albert Rivera y Ciudadanos dicen es que el Estado no se ha dejado ver pues es cierto pero no se ha dejado ver porque no ha ido y no se ha dejado ver porque no deja que nadie sea Estado y a mí me parece que desde la pura perspectiva de la gobernación a largo plazo esto no va a resolver nada los conflictos que puede haber ni hoy ni dentro de cinco años pero en Francia lo entendieron desde la revolución es decir ¿cuántos ministros catalanes ha habido en Francia? Muchos más que en España y sin embargo hay siete millones de catalanes en España y medio millón de catalanes en Francia no tiene lógica no es posible explicarlo desde la perspectiva de la pura proporcionalidad algo falla cuando y debe ser por las dos partes no digo solo de una cuando el Estado ha sido y creo que sigue siendo muy poco inclusivo no ha tenido no ha tenido la preocupación que tiene en Francia de que cualquier ciudadano se sienta republicano de Francia y aunque haya nacido en las urdes o haya nacido en en la talla disculpen los ejemplos pues puede llegar a ser presidente de la república en Francia esto no sé por qué motivos pero no lo veo por lo menos desde la perspectiva de los hechos reales no existe precedente prácticamente ninguno de un solo presidente del gobierno catalán salvo que lo pagó con la vida y dices hombre por pura proporcionalidad o son todos unos somos unos incompetentes o alguno tenía que haber llegado y eso no es solo para la presidencia del gobierno es que es en todos los cargos importantes del estado y no de ahora ni de la democracia ni del franquismo es muy anterior esto viene de Cádiz viene de muy lejos entonces algo ha funcionado mal también en el terreno creo de la gestión inclusiva de la sociedad recuerdo el caso de una estudiante que hizo oposiciones de juez parece ser yo no puedo dar fe porque no es la persona adecuada la persona es muy brillante la suspendieron diciendo cómo va usted a ser juez del estado ese acento horrible que tiene hablando en castellano claro luego sí que ganó una plaza y excelente en Bruselas hay muchos más funcionarios catalanes en Bruselas que en Madrid en términos proporcionales el tamaño de las administraciones pues tal vez que mejorar la inserción y ya digo no son soluciones a corto plazo de nada esto no soluciona nada pero llevarnos todos lo mejor tal vez requeriría también actitudes más abiertas desde luego por los dos lados en el periodo 33 1833 1868 en estos 33 años hubo crisis de gobierno continua y hubo no tengo la cifra exacta pero centenares quiere decir 300 y pico de ministros de los cuales 7 fueron catalanes 300 y pico ministros de los cuales en 33 años 7 fueron catalanes y creo que hay un vicepresidente del gobierno español recientemente y no hubo ningún problema un problema nadie le achaco que fuese catalán es así si se lo achacó a Miguel sería Alfonso Herra al que sustituyó en todo caso por qué no se produce aquí pero es en la actualidad porque yo creo que no se le achacó a Narcís Serra el hecho de ser catalán actualmente se la achacaría estoy seguro que fuese otra vez invertido como vicepresidente pues porque en aquella época no había digámoslo así el anticatalanismo que se ha generado a lo largo de los años de esta democracia en el 78 no hay anticatalanismo y durante los 80 no lo hay y hasta había nada probablemente hasta mediados del 96 yo creo que yo hay una fecha en la que es abierto que que empieza a surgir el anticatalanismo que es el tripartito que se demoniza pero es la actualidad pero tengamos presente que es así uno de los ministros más importantes de España pero también se me puede decir lo contrario de los años recientes que ha sido ministro del Comento y ha sido ministro de Hacienda es Borrell que es catalán también y ambos han tenido digamos qué éxito en su tarea se podría citar otros no voy a citar a Dolores no se trataría de hacer el debate sobre ahora si te parece en todo caso en Cádiz yo lo que creo es que los constituyentes catalanes son en torno a 17 sobre ciento y pico lo que vendría vendría a ser una representación proporcional a la que hay ahora pero lo que estoy seguro que usted que no soy doceañista no soy experto en la constitución lo que estoy seguro es que no constituiría un grupo catalán sus intereses eran muy diversos a pesar de que yo creo que los intereses de carácter económico en Cataluña empiezan a labrarse en esa época y que se modulan a través de la creación de lo que Joan Pustet en tus palabras dice que es el primer catalanismo el de 1849 a partir del crecimiento económico que se genera en la primera etapa del siglo XIX se consiguen aglutinar una serie de intereses económicos que entran en colisión por ser más digamos así liberales más abiertos necesitados de menos proteccionismo necesitados de más apertura de fronteras empiezan a chocar con los intereses de digamos el latifundio castellano no tanto castellano tradicional existente en el resto de España y todo eso empieza a generar algún tipo de clívic entre Cataluña entiendo yo y el resto estaría bien que hicieras una aunque fuera breve aproximación a esta diferencia estructural que tú mencionas porque tú lo has estudiado muy a fondo yo quería decir algo de esto porque justamente me parece que es uno de los grandes olvidados en el debate sobre la España de Cádiz y antes de Cádiz y después de Cádiz con relación a Cataluña aunque no es apenas conocido pero creo que se puede afirmar rotundamente que hay un gobierno autónomo en Cataluña desde 1760 hasta 1850 por lo menos con unos poderes muy grandes y con una actuación muy moderna y muy innovadora totalmente al margen de las Cortes que es la Junta de Comercio ahora la Junta de Comercio crea el primer sistema de patentes de España durante años no hay patentes en España pero la Junta de Comercio concede patentes a los inventores y a los innovadores crea un grupo de de espías industriales que envía a las a las fábricas de medio mundo a ver cómo son las máquinas hay publicaciones extraordinarias en gruesos volúmenes con modelos de máquinas copiadas informes de la policía de cómo están francesa suiza alemana no alemana no inglesa de cómo se está encontrando gente que van a trabajar en las fábricas copian los modelos esto lo está pagando la Junta de Comercio de Barcelona que no es un gobierno pero que es una entidad con y además con muy buena relación con el gobierno central tanto en el absolutismo como en el liberalismo es decir es como un espacio diferente el espacio del gobierno autonómico pero tienen sistema de patentes tienen crean un gabinete de máquinas que es una cosa espectacular importando máquinas de medio mundo para que estuvieran al acceso del público es decir empresarios y trabajadores para conocer las innovaciones y luego quizá lo más importante bueno el puerto de Barcelona ponen mucho dinero a modernizar el puerto eso tendría que ver por ejemplo con el eje mediterráneo es lo que hoy día sería el equivalente y la junta de comercio si existiera hoy habría resuelto el problema eso se percibe yo creo popularmente en Cataluña que las soluciones que incluso históricamente eran propias hoy deben llegar de fuera y no llegan y me parece que ese es uno de los temas importantes con el aeropuerto con el eje mediterráneo ha habido muchos conflictos que la sociedad civil incluida yo diría la parte más nacionalista española de Cataluña percibió como propios y yo lo quiero dejar dicho aunque seguramente me equivocaré gran parte de estos empresarios que hoy están con Ciudadanos veremos si siguen con Ciudadanos es decir yo creo que del mismo modo que el porcentaje de votante independentista pasó del 15 al 50 nadie puede asegurar que no pueda pasar del 50 al 70 yo creo que no va a ser así pero depende depende de las soluciones de los problemas y algunos problemas no se resuelven y pasan los años y no se resuelven pero termino la Junta de Comercio podía resolver eso construyeron el canal de Urgel que cambió la agricultura de Cataluña arriba abajo creando una gran reserva de producción de cereales en un país que estaba privado de alimentos básicos que es la razón básica de la industrialización de Cataluña buscar algo para vender para poder comprar trigo fuera para comer es que son razones muy imperativas no es el capricho de unos cuantos porque lo vamos a gestionar nosotros es que depende el comer y eso es desde 1760 crearon la primera universidad politécnica de España y durante 100 años única y quizá la primera de Europa que es las cátedras de tecnología de la Junta de Comercio diseño industrial mecánica química física náutica taquigrafía idiomas economía política el economista Jaume Andréu es el primero digamos que explica Adam Smith en España y lo hace desde una cátedra pública es una auténtica universidad mucho mejor que la universidad pública que estaba en Cervera y que todavía explicaba el tribunio y el cuadribunio es así en cambio estos estaban en fabricar en máquinas en resolver en fin podría equivocarme pero mi impresión es que desde luego ya lo he dicho ya varias veces eso no tiene nada que ver con solucionar conflictos políticos que son cosas mucho más perentorias agudas inmediatas eso no se puede resolver con digamos actitudes de fondo pero que las prioridades de cada sociedad deben estar bien atendidas y que por razones históricas allí en aquel rincón de la península se creó un espacio que tiene necesidades propias y bastante específicas incluso diría específicas y hasta un poco singulares en Europa y en el mundo es decir no soy yo es James Thompson un historiador británico de prestigio muy reconocido que dice es la ciudad más importante de Europa a finales del siglo XVIII en cuanto a la industria en Europa es Barcelona esto no lo dice un catalán porque si lo dice un catalán lo echan de la universidad al día siguiente por bruto pero a Thompson no lo puede echar nadie porque no es profesor aquí sino en Inglaterra y Pierre Vilar cuando habla de una sociedad plebeya en ese sentido es decir donde y es verdad en Cataluña no ha habido históricamente grandes aristócratas las grandes familias aristocráticas se diluyeron fueron absorbidas por los Medellinaceli por los Medellinacidonia etcétera es decir murieron rápido absorbidos por la digamos la nobleza castellana andaluza Estado y también por Francia es decir los Moncada son los Borbones en la corona francesa los Fouche luego son los Foua es decir desaparece la nobleza desde la Edad Media y queda una sociedad plebeya yo creo que muy plebeya es decir los refinamientos de la aristocracia en Cataluña están ausentes desde hace centenares de años no ha existido una aristocracia más que la aristocracia de los títulos de los fabricantes de algodón los industriales los reyes les colocaban un título y lo siguen exhibiendo pero es una nobleza totalmente falsa entonces esa sociedad plebeya pero obligada a buscarse la vida incluso para comer porque es un territorio que no puede autoproverse de alimentos a diferencia del resto de España es decir Castilla puede ser autosuficiente antiguamente digamos en la base porque produce alimentos básicos lo que produce Cataluña históricamente ya desde el tiempo de los Iberos es vino y aceite y de eso no puede sobrevivir nadie en forma de autoconsumo en ningún caso hay que comprar trigo hay que comprar pan hay que irse a Rusia a Estados Unidos a Argelia a Aragón a comprar el trigo y para eso hay que producir bienes industriales y para producir bienes industriales hacen falta muchas medidas como el espiraje industrial como la formación académica a nivel politécnico de alto nivel no es una casualidad desde principios del siglo XIX a fecha de hoy la primera región en obtención de patentes industriales en España es siempre todos los años más de 200 años de continuidad es siempre la misma es Cataluña y lo mismo con las exportaciones es la primera región exportadora de España ahora y hace 200 años y eso no ha fallado nunca con regímenes con distintas situaciones y vuelvo a decir no es un misterio no es que allí sean más emprendedores que en otros sitios es que las posibilidades del territorio y de la sociedad obligaban a vivir de una manera diferente que era distinta al resto de España y distinta a la mayor parte de Europa por sus características edafológicas un suelo pésimo para producir cereal y en cambio bueno bastante hubérrimo para producir buenos vinos incluso sacándolos de las piedras de ahí aquella frase que los catalanes de las piedras acampanes en realidad lo que sacaban eran vinos el priorato es un muy buen productor de vino pero ahí no se podía tener una economía autosuficiente y el vino lo tienes que vender porque no puedes vivir solo bebiendo vino tienes que comer algo yo creo que eso que viene desde hace más de dos mil años está en la base de una sociedad obligada por la historia a tener unos comportamientos que con acierto o con error pero muchas veces se percibe desde ahí que no son ni bien entendidos ni bien gestionados porque no son compartidos entonces a mí me parece que la única solución que tiene esto y no hablo del tema corto plazo otra vez sino a largo es el encaje en las prioridades es decir compartir líneas diferentes unas tienen que atender a prioridades de algunas zonas otras tienen que responder a las prioridades de otras yo creo que esto en la época de Narcís Serra y de Ernest Llu que también fue ministro compañero mío de Partanto también con Narcís Serra y buenos amigos los dos de toda la vida hasta la época de estudiantes su época por algún motivo que se me escapa pero fue una época de entender ese fenómeno de que las prioridades de un país tan diverso como España no pueden ser unas han de ser muchas y han de ser gestionadas lo cual no es fácil de forma inteligente compartiendo objetivos no siempre coincidentes incluso a veces un poco contrarios entonces este delicado juego de bueno de orfebrería a mí me parece que tal vez por casualidad no voy a hacer publicidad de nadie pero me parece que en época de Adolfo Suárez a pesar de aquello de decir hombre como quiero explicar energía nuclear y física nuclear en catalán pues bien es muy fácil pero bueno en época de Adolfo Suárez y en época de Felipe González tal vez de casualidad o tal vez porque los tiempos lo exigían yo creo que esto funcionó bastante bien es decir hubo un de algún modo se aceptó en los hechos que podía esto que luego se ha denostado tanto y que me parece lamentable que sea así es decir el poner al pobre Pujol para colmo en fin metido parece ser en tantos líos Dios sabrá que hay de todo eso o tal vez los tribunales nos lo digan algún día pero aquello del pescalcoa del pescado en el cesto que se vio como y se ha criticado como una vileza pero si es que la política es eso vamos a hablar de los temas vamos a ver qué es lo que puedo resolver qué puedes resolver tú no la otra concepción de la política que es aquí es como decías tú aquí se hace lo que yo digo porque yo he ganado claro si hay que hacer lo que tú dices vamos mal y claro esto es posible que esté sucediendo un poco en todas partes en fin en todo caso sí creo que la época que también fue en gran parte tu época aunque ahora también siga siendo de gestión de Narcisera a mí me parece que el país funciona bastante bien podría ser sí sin embargo la pregunta sigue siendo por qué se rompe podría ser pregunto cuando piensas en términos de equivalencias históricas bueno es fácil identificar lo que ahora es para los catalanes el corredor mediterráneo para los catalanes que el corredor mediterráneo no sea una prioridad del Estado es casi un insulto a la inteligencia porque esta prioridad del Estado bien construida pues daría en fin rentas notables al Estado porque finalmente si una parte del país se desarrolla el Estado se beneficia y por tanto históricamente siempre los catalanes han pensado ¿y por qué esta no es una prioridad del Estado? ¿por qué? esto tiene equivalentes en la historia que han dado que dieron lugar a muchos malestares en la sociedad catalana un equivalente notable fue algo que quizá en Madrid se conoce poco pero Jordi seguro que nos puede contar alguna cosa fue por ejemplo la famosa el famoso abajo las murallas durante años decenios los catalanes los barceloneses quisieron tirar sus murallas porque pensaban las murallas de la ciudad pensaban que encorsetaban la ciudad es cierto encorsetaban la ciudad la ciudad era una ciudad con una densidad altísima desde el punto de vista de la gente que en ella vivía porque no podía vivir nadie fuera de murallas por una razón de carácter esencialmente militar lo que ahora es el ensanche barcelonés esto que ordena también la ciudad durante decenios no se dejó construir porque bueno se suponía que tenían que venir los ejércitos de fuera para controlar la ciudad esta ciudad que era bombardeada de vez en cuando se convirtió en una reivindicación ciudadana tirar las murallas esto tuvo en fin tres o cuatro desencuentros notables con en fin con situaciones dramáticas y demás pues porque eran dos dinámicas radicalmente distintas el estado nunca consideró nunca incluyó una demanda tan sentida por esta ciudad de mediados del 19 que para los visitantes extranjeros era el París del Sur así la definían en aquellos años o la ciudad más europea de la península bueno nunca el estado incluía a esta demanda algo parecido sucedió es otro otro hilo interesante desde este punto de vista con la famosa construcción de ferrocarriles el modelo catalán de construcción de ferrocarriles fue un modelo privado si no tú nos lo puedes contar muy bien pues porque en fin no había otra manera de dar respuesta a las demandas de los industriales catalanes para desarrollar el ferrocarril comúnmente por tanto ha habido siempre yo creo que esto nos va llevando creo al fondo del problema ha habido siempre una dificultad de que los intereses de la sociedad catalana estuviesen bien representados en el estado sabéis que hay algunos historiadores algunos historiadores económicos la gente la gente de Robinson y este el que estudia Azimoglou creo que se llama Robinson Azimoglou son dos han hecho este trabajo que ha tenido tanta repercusión del por qué fracasan los países y su tesis es que normalmente los países fracasan cuando las instituciones no son inclusivas cuando las instituciones no son capaces de recoger el sentimiento digamos mayoritario de aquellas territorios o dinámicas sociales que en ellas se incluyen y algo parecido tienes la percepción de que sucede en la España del 19 ya no quiero decirla de ahora para no avanzarnos en el tema pero en la España del 19 algo parecido a eso parece que se va produciendo y parece que eso es lo que da como lo que ofrece como consecuencia dos algunos fenómenos que se producen en Cataluña por ejemplo el catalanismo ya lo hemos mencionado o a mi modo de ver aunque no toca hoy pero yo siempre he pensado que el hecho de que Cataluña sea la región de España y de Europa en la que aparece y se consolida un movimiento mayoritariamente anarquista tiene que ver con esto porque el anarquismo básicamente tiene una consigna es destruir el Estado el Estado español en Cataluña en el 19 tenía una prensa horrorosa no era el Estado de los obreros en absoluto el Estado alemán se construyó sobre la construyó la socialdemocracia perdón la democracia cristiana y hizo los primeros esbozos de Estado del bienestar desde el Estado central metió a los obreros dentro del Estado por decirlo de algún modo en España esto no sucedió en España ¿qué sucedía? la burguesía catalana despliega el catalanismo porque no está feliz no está contenta no se hacen políticas a favor y el proletariado catalán se hace anarquista porque lo único que ve como posible es destruir el Estado porque el Estado es porras y políticas inadecuadas bueno algo tiene que ver esta dificultad de construcción de un Estado inclusivo en la realidad del XIX ya no quiero hablar de la del XX ya llegará pero por lo menos en la del XIX ¿no? Sí, yo creo que sí que esa situación será y a mí lo que me plantea sobre todo cuando estudiaba estos temas al principio era paradójico lo que me planteaba Cádiz y las ideas revolucionarias que de alguna forma lo que planteaban era una idea uniformeadora de España la presencia de un centro vertebrador de todo el territorio de esa necesidad aquello era lo moderno era lo que estaba y lo que era retrógrado era el carlismo era fueros patria rey y en esa dicotomía es en la que se tiene que imponer y se impone finalmente el Estado Liberal que es el centralismo y que es la uniformidad de todo el territorio esa es la situación a la que se enfrenta el Estado Liberal que tiene que destruir hacer las guerras carlistas contra aquellos que quieren dominar el territorio haciendo que unos fueros particularistas sean los vigentes y lo que se quiere es establecer un modelo común para todos que de acuerdo con la revolución francesa había igualado a todos los franceses aquí lo que sucede es que eso no ese ese fracaso fracaso hasta cierto punto del Estado Liberal es que no se consigue esa igualdad es más no se consigue hasta cierto punto se consigue desde desde otros puntos de vista pero hay como constantes retrocesos esta cosa del péndulo de la de la historia de las constituciones del 19 que avanza y retroceden que van adelante y admiten la soberanía nacional y después no etcétera pero hay cuestiones muy retrógradas que están presentes siempre viendo también la constitución de Cádiz estos días una cosa que me llama poderosalmente la atención y que en ocasiones se desconoce y por eso lo digo empieza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la presencia de la Iglesia es tremenda durante todo el siglo XIX y sigue vigente hasta la actualidad todas esas tensiones ponen de manifiesto que algo falla desde luego en Estado Liberal y herencia de esos fallos es lo que estamos viviendo actualmente también la falta de consolidación de un Estado firme que consiga integrar a los distintos territorios no hay esa integración por unas razones o por otras que yo creo que en lo que hubiese estado es integrar incluyendo hacer que todo el mundo se sienta presente en ese Estado pero no se ha conseguido aquí mando yo y ustedes deben estar al margen algún día habrá que entender bien a quién beneficia eso porque el Estado finalmente son opciones políticas son personas son grupos sociales algunos se habrán beneficiado de eso porque si no no se explica el porqué de tanta tozudez pero bueno en todo caso Jordi no sé si querías añadir antes de pasar a las preguntas o a las tal vez que no diga ya mucho porque parece que hemos hablado mucho tal vez incluso un poco demasiado pero bueno no pero con tal vez en este tema de la forma en que se construye el Estado Liberal quizá el drama de este país justamente fue que la construcción del Estado Liberal se viera obligada a hacerlo un poco a cañonazos porque al fin y al cabo Espartero es quien es porque ganó y porque ganó a los carlistas y entonces bueno yo entiendo que esa dinámica de éxito conduzca bueno pues ahora todos iguales y la tarea delicada compleja difícil a lo que hemos visto casi imposible era lograr un país armónico sin dedicarse a repartir a repartir cañonazos de asidea también a finales del siglo XIX con motivo después del 98 un periódico francés muy famoso en aquella época hizo una cuidadosa estadística acerca de cuántos días habían tenido todos los países europeos en todo el siglo XIX de guerra y España era el primero con mucha diferencia también claro eso no es fácil de procesar y así es como se construyó el Estado Liberal peleando con un absolutismo muy fuerte arraigado en muchos puntos de la geografía y con guerras múltiples y para colmo metidos en toda clase de aventuras algunas verdaderamente lamentables fuera de nuestro territorio que también eran guerras claro si cuentas las guerras de Cuba las guerras carlistas y demás es que en el norte de África claro salen unas cifras descomunales y cuentas el número de jóvenes muertos por esa historia que se murieron con 18 o 20 años centenares de miles de españoles a lo largo de todo el siglo en guerras la mayor parte de ellas totalmente absurdas y si cuentas el gasto público es espectacular lo que este país se gastó en dedicarse a repartir tortazos unos contra otros claro no era fácil crear un Estado tan complejo porque el país es muy diverso y yo creo que es una de las grandes riquezas la diversidad pero ¿cómo se conjuga todo eso? Guerras y constituciones porque a lo largo del periodo liberal si no voy equivocado está la del 12 la del 37 la del 45 la del 52 la del 56 no promulgada la del 69 la primera constitución dicha democrática por el número de votantes posibles la del 73 que es la federal y la del 76 que es la de la restauración creo que he dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 9, 10 constituciones en un periodo de 80 años si me dejas si me dejas un momento me gustaría decir algo porque creo que es ilustrativo y a mí me gusta especialmente hay un político español al que yo le tengo mucha admiración que es no conocido seguramente de nadie que es don Francisco Martínez de la Rosa Martínez de la Rosa es el autor del Estatuto del 34 es el político liberal que toma las riendas de España cuando se muere el cafro de Fernando VII y deja a su pobre hija de 3 años aquí te quedas y ya te apañarás con tu tío que era otro cafre el Carlos María Isidro que le monta la gran guerra a su pobre sobrina de 3 años Martínez de la Rosa es un prodigio de sutileza de inteligencia de buen hacer y naturalmente le dieron una patada muy pronto y lo peor las élites no el pueblo que seguramente ni sabía quién era pero las élites en toda España al pobre que es un gran escritor además le motearon de Rosita la pastelera porque el tipo según el entender de los expertos de la época pues era un pastelero que lo único que quería era pactar establecer acuerdos y tal es lo que hacía falta ese era el futuro claro lo echaron en pocos días duró muy poco y subió después de él su ministro de Hacienda claro el que está pagando la guerra el conde de Toreno era un exaltado pero exaltado al extremo que por cierto estuvo acusado de rebelión sus bienes confiscados y condenado a muerte por Fernando VII ya que vamos de condena a muerte por el rey a ser el primer ministro de la hija del rey eso en pocos años y claro detrás de este lo que viene es una catástrofe al cabo de unos días quema de conventos esto es qué día tan tremendo el 18 de julio el 18 de julio 1835 el público sale a la plaza de toros de Barcelona no le había gustado la corrida porque los toros no eran buenos y se decidieron a matar curas y monjas y a quemar conventos y eso es lo que consolida la España asaltada del 35 del conde de Toreno para echarse las manos a la cabeza pues yo todavía cuando era alumno oí de unos y de otros poner al pobre Martín de la Rosa de chupa de domine una especie de debilucho que lo que quería es bueno pastelear y tal era el hombre que hubiera llevado a este país por donde tenía que ir y se le sigue conociendo así como la pastelera y considerando que no es virtud sino defecto sí, sí claro, claro bueno por aquello de calumnia que algo queda un hombre que era un prodigio la persona más inteligente de España en todo el siglo XIX bueno fue aplastado fue aplastado y los libros de historia le siguen aplastando la revuelta que mencionabas en la salida de la Plaza de Toros me ha hecho pensar que en algo hemos avanzado en Cataluña en Cataluña se ha producido bueno, bueno no hay toros de entrada pero ni curas ni monjas que si no no sé se ha producido una revuelta que no está mal en los últimos años y ha sido perfectamente pacífica y democrática por lo tanto desde este punto de vista pero el tribunal constitucional no la considera como tal es verdad bien ustedes tienen la palabra si quieren complementar las cosas dichas ha levantado el dedo el diputat señor Campuzano yo agradezco la iniciativa porque es un lujo escucharos y es muy inspirador tener esa mirada histórica y observar las tendencias de fondo agradecerle a Jaime la camisa y el gesto yo creo que se agradecen más de lo que te piensas muy a menudo los catalanes que pasamos unos cuantos días aquí en Madrid y mucha gente de la que nos acompaña agradecen ese tipo de gestos y ojalá hubiese más movilización democrática de toda la ciudadanía de Madrid ante estos abusos por lo tanto yo lo lo pongo en valor y a raíz de las de las tendencias de fondo que que apuntáis yo creo que hay dos al menos dos consideraciones una la influencia francesa en la concepción de España tanto la borbónica como la jacobina y que las dos van a la lógica precisamente de la de la asimilación y eso tiene un peso muy muy de muy de fondo y y explica ese conflicto seguramente tan estructural y luego también y ahí me aventuro quizás yo no pero una cierta concepción sobre el poder entre Castilla y la corona de Aragón Cataluña singularmente más pactista una más absolutista la otra a mí me impresiona mucho la lectura de la de la revolución de los catalanes de Elliot la confrontación y eso es pre es pre es pre borbónico aún pero la confrontación entre una una generalitat que insiste en respetar las reglas que marcan las constituciones y los fueros catalanes que son pactistas frente a la concepción de la monarquía de de Felipe IV y el conde Duque Olivares que entiende que para preservar el imperio necesita imponer el orden y el mando y esa confrontación yo creo que ha estado muy presente también durante todo todos los siglos los años posteriores y en el conflicto existente ahora esa vocación pactista si alguna cosa ha caracterizado durante estos años el proceso catalán es esa demanda de pacto esa demanda de pacto y esa ausencia de vocación de pacto que ha existido por parte del gobierno de Rajoy por tanto no sé si hay concepciones políticas distintas que quizás se remontan quizás también a las guerras civiles que en Cataluña llevan a que el poder del monarca quede debilitado y que en cambio en Castilla el poder del monarca en las guerras civiles se pueda imponer y un último comentario creo que en parte y con Ferran hemos hablado de ello en algunas ocasiones en parte la situación de ahora en el corto plazo tiene mucho que ver con la interpretación que Aznar y la derecha española hacen en el 99-2000 de cómo España debe situarse en el mundo que emerge fruto de la globalización y que refuerza todas las tendencias centralistas asimilacionistas y que rompen con lo que podría haber sido otra dinámica distinta a partir del año 2000 ¿Puedes comentar alguna cosa directamente? No, yo solo me gustaría decir que tal vez estamos otra vez con la dependencia trayectoria es decir somos un poco prisioneros de nuestra propia vida individualmente pero colectivamente también hacemos aquello que sabemos hacer y que hemos visto hacer y que hemos aprendido y las sociedades hacen lo mismo y esto viene de siglos quizá de milenios muy antiguo y esto sucede aquí y en cualquier sitio no hay más que ver las continuidades espectaculares en las sociedades digamos de matriz china en cualquier lugar del mundo ellos conservan sus maneras simplemente porque las han incorporado su ADN cultural ideológico incluso religioso si se quiere post religioso y yo creo que en Europa nos pasaba no solo en España en toda Europa nos pasa algo parecido no sé cambiando el tema a mí me parece patético por ejemplo el espectáculo de una Italia que es incapaz de organizarse y a la vez tampoco afortunadamente para ellos no entran nunca en conflicto pero cuántos siglos llevan que no hay manera de que organicen un estado funcional es espectacular pero es que en fin en nuestra próxima vida entre los 100 años seguiremos viendo a Italia empantanada en esa incapacidad de estructurar un estado eficiente organizado me temo eso me trae a consideración otro asunto que yo creo que tiene que ver también con lo de Italia el sistema político español en gran parte sobre todo el sistema electoral está hecho pensando en que no pase lo que pasaba en Italia en los años 70 que había pentapartito y por eso no ha habido gobiernos de coalición a nivel nacional nunca da la impresión da toda la impresión de que eso se ha acabado de que va a haber necesariamente gobiernos de coalición lo que yo pienso es que tendría que haber habido gobiernos de coalición hace mucho que Jordi Puyol o Miquel Roca por poner dos ejemplos tenían que haber sido ministros pero ministros importantes de asuntos exteriores de hacienda y además como miembros de convergencia eso hubiese hecho que la realidad nacional fuese distinta que los creo yo que hubiese hecho distinto pero es que ellos tampoco quisieron serlo parece ser que a Miquel Roca le ofrecieron ser ministro y no lo quiso ser y algunos otros también entonces ahí yo entiendo que hay de alguna forma un juego especular por así decirlo que lo peor del resto de España Cataluña en ocasiones ha querido competir con Castilla o con el resto de España ¿me explico? esta cosa de aquí mando yo oiga aquí mando yo no vamos a ponernos de acuerdo ¿en quién manda? por de pronto no mandemos se trata de otra cosa y lo que entrando en otro tema que es el que tú sugerías yo creo que que sí que la tradición pactista de Cataluña era muy importante ha sido muy importante y estaba condicionada por los territorios del Mediterráneo por las posesiones Sicilia Nápoles etcétera todo aquello requería otra fórmula de gobernar pero España quiero decir cuando descubre América se vuelca al Atlántico y deja de tener predominio la corona de Aragón y pasa a tener predominio las Américas y esa forma de gobernar y eso sigue hablando de las grandes trayectorias de las grandes tendencias eso es lo que termina imponiéndose tanto a Austrias como a Borbones posteriormente adereazados además por el centralismo borbónico procedente procedente del francés en fin llenos de paradojas y de y de contradicciones pero que ha habido ha habido otras experiencias en fin el modelo inglés es supuesto el modelo inglés ha sido eso que ahora decimos inclusivo en el sentido de que han ido apareciendo a lo largo de la historia grupos sociales que han encontrado el mecanismo para poco o mucho pertenecer estar dentro de representados en el Estado hasta el punto de que lo que hemos vivido entre Escocia e Inglaterra y lo que estamos viviendo entre Cataluña y España no se parecen en casi nada el modelo británico ha conseguido algo tan extraordinario como permitir pues una lógica en la que el problema se ha ido no resolviendo pero en este caso sí conllevando digamos a partir de dejar que cada uno exprese su ahí no ha habido detenidos no ha habido gente en la cárcel no ha habido tal en España ha terminado así en fin no ha terminado en España está así digamos eso seguramente tiene que ver con esta capacidad que yo creo que es la gran diferencia España es verdad que el Estado español ha copiado el modelo francés históricamente pero por algunas razones ni ha sido capaz de ejecutarlo ni ha sido capaz de poner en proceso el otro modelo posible que era el de la inclusión digamos bueno ahí me imagino que en estas sesiones iremos viendo perdonar que iba a terminar y no tengo que terminar que ustedes están todavía por preguntar alguna cuestión más alguna cuestión más esto es un tema perdón habéis suscitado un tema muy interesante el de la conciliación entre política o entre poder político catalán y poder político del Estado me gusta la diferenciación entre Estado y España el Estado español pregunta ¿ha habido en la historia del siglo XVIII y XIX alguna integración del siglo XIX y XX perdón alguna integración importante de políticos catalanes en la política española o conjunto no ha ocurrido y sigo la pregunta no ha ocurrido que los políticos catalanes no han querido en ningún momento integrarse en la política del resto de España y ahí lanzó una idea totalmente extravagante le podrían haber ofrecido no le podrían haber ofrecido porque no es la situación pero le podrían haber ofrecido a Puigdemont venga usted aquí vicepresidente de España ese salto en el vacío ¿se puede producir? yo no soy ponente ahora le diré mi opinión pero en todo caso dila dila ya no no por favor tal como se han ido poniendo las cosas obviamente es un ejercicio entretenido pero imposible pero bueno nosotros no podemos creo ninguno proponer soluciones de nada en cambio quizás sí que podamos imaginar qué es lo que con suerte podemos conseguir que nuestros hijos y nietos vivan lo que viene de la trayectoria si es que es verdad que las sociedades dependen mucho de su trayectoria y de eso estoy convencido hay que introducir correcciones la que usted dice ojalá que fuera posible creo que no lo es por ninguno de los dos lados pero algo que nos permitiera visualizar un país más de rosita la pastelera que de espartero bombardeando la ciudad y matando a las criaturas que estaban durmiendo en su cuna es decir cómo logramos que proliferen las las rositas la pastelera no quiero resistir a explicar una una anécdota muy brevemente porque le tengo una admiración muy grande a este personaje llega al poder como dije cuando se levanta contra contra la reina Isabel II que tenía tres años y la regencia de su madre María Cristina de Borbón la viuda de Fernando VII y con España absolutamente ruinada entre otras cosas porque tiene que pagar una costosísima guerra contra las tropas levantadas contra el ejército liberal en un país que se están por decir dos marchas fordadas porque está en guerra porque no hay manera de mantener las cosechas en orden y el país funcionando como es debido al individuo se le ocurre que en la isla de Fernando Pó donde estaba la capital de lo que fue la Guinea española la ciudad que se llamaría de Santa Isabel en honor de Isabel II pues no había gobierno español ni había habido nunca dinero para enviar a un solo funcionario a Guinea con lo cual los ingleses habían creado en 1828 un asentamiento con excusa de luchar contra el tráfico de esclavos crearon una colonia por Clarence y pusieron un gobernador que en menudas narices designaron un gobernador de un país que no es tuyo que es de soberanía española pero el caso es que habían puesto el pie y si se descuidan los españoles entonces ponen los dos pues esto nombran gobernador vaya situación gobernador de Fernando Pó a Novón y Guinea continental a un comerciante inglés lo nombra el gobierno de Londres que es John Bickcroft y Martínez de la Rosa le llama le nombra teniente de la armada española y le designa gobernador por España con lo cual el tipo pues muy bien pasa a ser gobernador con el respaldo del país que tiene la soberanía legal en el mundo salva la digamos españolidad que yo no sé si nos importaba mucho pero el caso es que ese era el reto salva la españolidad de Guinea en cuatro días sin poner un grupo que no lo tenía y dejando a los ingleses con un palmo de narices porque no se atrevieron a actuar militarmente contra los liberales que eran los que ellos estaban defendiendo que gobernaban en ese momento en España que es Martínez de la Rosa porque ya andaba apoyado a los carlistas asombroso es decir españoliza la soberanía sin poner un duro y sin hacer otra cosa que firmar un decreto de nombramiento de Bickcroft de nacionalidad inglesa pero como teniente de la Armada Española calculo que los puristas de la Marina se vienen a echar las manos a la cabeza ¿qué hace este loco? nombrando aquí sin pasar por el escalafón a un inglés y dándole un cargo pero fue una jugada magistral ese tipo de jugadas yo le voy a poner una mucho más reciente que usted va a entender y todos los que estamos la vamos a entender en los terribles días de después de la amenaza del 155 mediadores internacionales el de Dakar intentando mediar ¿a usted no le parece ridículo? ¿cómo no hablar Mariano Rajoy con Puigdemont? no ofrecerle la vicepresidencia simplemente hablar pero también le digo también le digo al parecer un pseudo-Puigdemont llamó a la Moncloa y apareció en todas las radios observe usted la prisa que se dio Rajoy en coger el teléfono y en ponerse a su disposición por lo tanto no hace falta que saque la moraleja desde luego Rajoy tuvo muchísima culpa yo creo que culpa en el sentido de responsabilidad desde el estatuto de de Cataluña el Partido Popular el recurso de inconstitucionalidad etcétera pero Puigdemont también podía haber llamado sí, sí él, él ¿por qué no? ¿por qué no? él de todas maneras la historia secreta de los contactos algún día se conocerá y sí eso es verdad quién sabe bueno, quién sabe y el problema siempre acaba siendo el mismo la imposibilidad de hablar de termino con un con un ejemplo que seguramente tendría que venir en la sesión siguiente pero es tan magnífico que no puedo no puedo no contarlo 1917 Cambó la crisis del Estado es muy notable Cambó es llamado por el rey Alfonso XIII y le dice oye tienes que hacerte cargo del gobierno de España y hay un debate importante en en Madrid sobre sobre eso él le dice bueno, de acuerdo pero a cambio tú me tienes que dar algo evidente que es el estatuto para Cataluña que viene reclamando la sociedad catalana desde hace muchos años por tanto yo estoy dispuesto pero tengo que ir a Cataluña con el estatuto la negociación es larga pasan unos meses eso del estatuto aquí no se ve claro al final siempre hay un problema de de la voluntad de asimilación la voluntad de que lo que hay allí de distinto deje de ser distinto todas estas cosas qué sucede en esta negociación y es real esto está contado y Borja de Riquet lo ha explicado muy bien en la próxima sesión supongo que nos podremos referir a eso qué sucede al final el rey le dice a Cambo bueno va de acuerdo oye te acepto quiero que seas el primer ministro pero a cambio tienes que renunciar al estatuto y le dice no hombre no puedo renunciar al estatuto no es que en Cataluña no me aceptarán no puedo renunciar al estatuto la sociedad catalana quiere un estatuto de autonomía para la lengua para la gobernabilidad para todas estas cosas y el rey le dice a Cambo bueno de acuerdo pues hagamos una cosa hagamos un estatuto pero sacamos a Tarragona del estatuto y ponemos a Huesca entonces ya no será Cataluña será Barcelona Lleida no sabías esto es genial es genial esto está escrito y está explicado y Borja de Riquet lo ha documentado bueno es esta idea un poco absurda del poder que es siempre y cuando quede claro que aquello que es una realidad que los catalanes con toda naturalidad decimos somos una nación eso no quiere decir nada no somos mejores ni peores que otra cosa simplemente que tenemos un cierto sentimiento de comunidad que comparte lengua historia estas cosas no se interpreta bien se interpreta como como voluntad de poder de poder bueno quizás sí pero en realidad el poder del estado es en lo que se ha querido participar yo ahora sería sin duda cuando pueda votaré independencia de Cataluña y lo digo porque no haya ninguna duda he sido un ferviente defensor del federalismo español yo he hecho más mítines a favor del federalismo un estado federal en España que la mayoría de los federalistas que viven en Madrid porque nos hemos dedicado muchos años a intentar que España fuera un estado federal pero nunca ha habido receptividad a las propuestas llegadas desde ahí sea para tirar murallas sea para hacer trenes de alta velocidad sea para resolver el corredor mediterráneo sea para resolver el problema de cercanías es igual siempre hay alguna razón que impide que las demandas se acaben priorizando hay otro ejemplo que quizás conocéis que también es clásico el puerto autónomo de Barcelona los fabricantes catalanes pidieron que el puerto autónomo de Barcelona fuera autónomo porque en el contexto de la guerra mundial justamente para favorecer la dinámica de negocios y demás y convertir el puerto en un puerto franco en fin todas estas cosas bueno esto la guerra terminó la guerra mundial terminó y ellos consiguieron que el puerto fuera autónomo el año 20 algo no sé si 26 o 27 antes tuvieron que hacer una prueba que es que Cádiz tuviera un puerto autónomo o sea que el estado decidió que Cádiz tendría puerto autónomo para probar a ver qué pasaba y mientras tanto pasaron casi 15 años la guerra terminó y el puerto autónomo de Barcelona llegó cuando ya bueno en fin siguió siendo importante pero esta sensación es la que de poderes inadecuados de poderes que nunca están a la altura es la sensación que tienen que acostumbran a tener los catalanes termino con un con un ejemplo menor pero que también ahora me viene a la cabeza y que es muy significativo no hay nada pero ahora hablo de un ámbito en el que yo he hecho política durante muchos años que es el ámbito cultural en 2011 en 2011 crisis económica perdón crisis económica muy notable y como consecuencia una disminución brutal del consumo cultural brutal quiero decir que si en Cataluña se consumían perdón sí en Cataluña en un año se compraban entre libros entradas de teatro cine todo eso 95 millones el año el año 2000 31 de diciembre del 2010 cinco años después los 95 millones de consumos culturales pagados se habían reducido a 67 casi 30 millones menos ¿por qué? porque la crisis hacía que la gente no comprara un libro no fuera el teatro no fuera el tal lo peor que tú puedes hacer cuando el consumo cultural se está desplomando es poner un IVA cultural alto y fue entonces cuando el ministro Berr y el gobierno Rajoy decidieron subir el IVA cultural al 21% yo me vine un día a Madrid yo era consejero de cultura me vine un día a Madrid a decirle al ministro Berr oye no hagáis esta barbaridad porque no vais a ingresar más dinero con este IVA al Estado está disminuyendo tanto el consumo que al contrario vais a disminuir vais todavía a ingresar menos pensar que sobre unas el ámbito cultural al Estado le aportaba en aquel tiempo unos 4.000 millones de euros al año al Estado ¿qué me dice el ministro Berr? me dice oye consejero Ferran no te preocupes esto nosotros lo tenemos muy claro sabemos que no hay que subir el precio del IVA para el pan pero sí para los bollos claro eso era una nomenclatura que yo no conseguía entender y dije a ver exactamente el pan que es y los bollos que son estamos hablando de cultura de libros de teatro de música de cine todo eso dice no hombre el pan son los libros lo demás son bollos por tanto los bollos no tienen importancia los podemos subir y no pasa nada este fue el nivel del debate este fue el nivel del debate en fin hay testigos por tanto lo puedo contar porque claro cuando alguien viene y dice oigan que se está derrumbando el consumo cultural háganme caso no la recepción es aquí los bollos valen un 21% de IVA claro esta sensación que la han tenido tan a menudo los colectivos industriales económicos sociales políticos la lista de listas de greujas de agravios que la sociedad catalana ha ido fabricando siempre es en fin da para libros hay libros que van claro eso al final hace mella en la sociedad y la sociedad pues se considera que aquel estado no es el suyo que es lo que le pasa a la mitad de la población en estos momentos en Cataluña en fin espero que hayamos iniciado el debate con una cierta con una cierta solvencia seguro que por su parte sí muchísimas gracias Jordi y Jaime ha sido un placer oíros escucharos como siempre espero que ustedes se lo hayan pasado razonablemente bien ya saben que dentro de unos cuantos días habrá una sesión en la que hablaremos más o menos de lo mismo pero en la primera parte del siglo XX muchísimas gracias